Cristo, te admiabres tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Lectura de la Carta de la Bocca San Pablo de los Hermanos Hermanos, ¿cuántos te dejan llevar con el Espíritu de Dios y esos son hijos de Dios? Pues no habéis recibido un Espíritu de escravitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos y de adicción en el que clamamos Alba, Padre. Es el mismo Espíritu del testimonio de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.